Territorio Reportaje Porque todos tenemos una historia que contar Con el periodista Agustín del Castillo Los dos usos del agua más importantes para la calidad de la vida humana están enfrentados en las cuencas del Bajío y los Altos de Jalisco Las regiones más productivas de México en alimentos con más de 30% del Producto Interno Bruto Agrícola y Ganadero Se trata, por un lado, del agua para garantizar el derecho humano básico a disponer de ese bien en cantidad y calidad suficientes por medio de metodologías de potabilización y construcción de infraestructura para que sea asequible a todos los asentamientos humanos Por el otro lado, es agua para satisfacer otro derecho humano básico, la alimentación Es imposible producir alimentos si no se cuenta con volúmenes suficientes para garantizar los ciclos biológicos de las plantas y animales que consumimos De antemano, se reconoce que el peso del agua agrícola y en menor medida ganadera predomina en la estadística aunque hay empeños en atribuir a la industria la crisis de escasez La realidad es que tanto a nivel mundial como regional los usos en el campo rebasan 70% del agua disponible y se acercan a 80% en el caso de esta ecoregión enclavada al poniente del Valle de México en los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas Pero hay además un tercer actor que en realidad es un uso integrado de todos los usos económicos y sociales en la medida en que estos se ajusten a la disponibilidad de una región que cuenta con mucha infraestructura de almacenamiento hasta 1.500 presas entre pequeñas y gigantes y una población usuaria cercana a 30 millones de personas Sí consideramos las dos áreas metropolitanas que están afuera de la región pero otras basan agua para sus usos urbanos Ciudad de México y Guadalajara Ese es el actor ambiental que es paradójico porque la naturaleza no habla del mismo modo que un inversionista o un líder de colonos Una de las más importantes aportaciones del proceso de disputa del agua de la cuenca de Lerma y posteriormente la del río Verde de los Altos de Jalisco fue determinar que en muchos sentidos la región había llegado a sus límites de crecimiento Es decir, sus recursos disponibles no permitían expandir las fronteras de los usos a menos que se tomaran medidas para tecnificar el agua y reducir sustancialmente los consumos Cuando se presenta una sequía y no hay adaptación y ajustes la naturaleza a través de la baja en la productividad y las pérdidas en las cosechas responde lo que significa un desastre económico que puede ser considerable Por eso es importante mantener la infraestructura existente de almacenamiento pero con reglas La básica y de fácil entendimiento es la referencia del lago de Chapala Chapala viene a ser el uso ambiental o el ecológico de la cuenca porque sus niveles desde hace casi 20 años determinan las políticas de distribución del recurso Si el lago baja de 3.200 millones de metros cúbicos se determinará que hay escasez y se reducirán los espacios de regadío La solución pertinente a largo plazo es tecnificar para hacer más con menos pero en el corto plazo se trata de tener una bolsa de opciones agrícolas Si hay poca agua, se siembran cultivos que demandan uno o dos riegos y no tres o cuatro, como es el caso del trigo Esto se cruza con los datos de los precios del mercado local, nacional e internacional Todavía no se usa con la persistencia que requeriría pero es fundamental para garantizar la viabilidad económica de la región El investigador del ITESO, Rodrigo Flores Elizondo señala las oportunidades y los retos para hacer que la región agroalimentaria más importante de México se consolide en tiempos de sequías mercados volátiles, desastres ambientales y cambio climático También hay una situación que es muy lamentable Hay una inversión histórica relativamente importante en el Bajío para tecnificar el agua pero termina abandonada por los productores Eso me dijo el único presidente de módulo que me aceptó a entrevista que era líder de la CNC en Guanajuato hace 20 años me dice, pues lo que sucede es que siempre te... si un tornillo se rompe tú quieres que el gobierno lo ponga no lo pone el gobierno o pasan muchas cosas para que lo haga y regresas al viejo estilo, al viejo sistema de entarquinar, de inundar y de desperdiciar o sea, advertí una... no solamente la autocrítica sino que es grave que tanta inversión pública se esté tirando o se esté dejando ahí ociosa cuando la... el problema es la falta de agua pues Sí, este... ellos ya desde las discusiones de la Conca de Herma Chapal hablaban de tecnificar y había proyectos de la Conagua que les decía yo te tecnifico pero el agua que salvemos que arrestemos me la reconcesiono entonces no aceptaron me dijeron no porque este... si tú me pones unos tubos y en un mes me los roban ya perdí los tubos y el agua Sí, es una cosa difícil también porque si alguien tiene conciencia del valor del agua es el campesino, ¿no? Así es Pero a final de cuentas hay una incapacidad política porque digo los actores políticos que deberían generar un relato de que ganen todos han sido incapaces de generarlo pues o sea el zapatillo es la última demostración de que la gente se siente despojada cuando van por el agua las ciudades no tienen capacidad más que de pedir y no de ofrecer cosas a ver sí, te pido agua te la voy a pagar como un servicio ambiental haz de cuenta o sea parece que eso ni siquiera está planteado entonces la gente se siente despojada o sea y bueno pasa con los altos y seguramente va a salir en la disputa de Solís si algunos productores se ponen bravos con con el uso público urbano pues Sí sí están como levantando apuestas todos tienen razones para para ser atendidos pero este siento que el más del entonces es el industrial ignoro cuánto sea su la parte que usan pero si ellos podrían reconvertir ellos me dicen que 4% solamente ciudades 16% pero posiblemente las ciudades tengan oculto el uso industrial pero no solo el uso industrial las ciudades también son digo lo hemos visto en Guadalajara Rodrigo se sigue subsidiando el sector inmobiliario y es una industria sin chimeneas y el pretexto es necesitamos casas y tenemos casi 300 mil casas abandonadas o sea uno no encuentra la racionalidad también de las políticas inmobiliarias de los gobiernos si es una locura paralela si no se usan las casas pues no se usaría el agua entonces ahorita parecería que no nos pega pero este si distrae porque son casas que ahí están y no no y que tienen el servicio porque la tubería llega ahí y está a la puerta así es porque está al lado de una casa que si tiene el uso entonces aquí sucede que pues la ocupación de las zonas de las ciudades perdidas andará en 20 30 por ciento pero todas tienen el derecho a tener agua y entonces el servicio está proveído para todas pues y ahí está la tubería con todo y sus riegos si es que tienen riegos de áreas verdes y sus fugas si es que tienen fugas que no será nada extraño todo reproducido pero inútil así es porque no está viviendo nadie así es pero digo sobre todo el modelo de negocios expando la ciudad con oferta de agua entonces necesito más agua como ciudad no necesitarían justificarse por el uso industrial duro lo que son por ejemplo cerveceras refresqueras que además tienen por lo general concesiones con agua más bien lo que creo yo que las ciudades están subsidiando es a la industria inmobiliaria que sigue expandiendo las ciudades pese a la desocupación de miles de viviendas lo que hemos también visto de edificios que se construyen y que están semi habitados en las zonas céntricas de la ciudad sí que son de especulación así es sí esa no se ve por lo que porque intuitivamente uno dice si no hay nadie no se usa el agua dices no el agua se usa se tira mejor sería que no existiera y esa sería la más fácil de parar porque pues parar industria que genere cosas útiles bienes bienes transables duele más que si dices para una industria de especulación que realmente beneficia poco a lo que es la ciudadanía o el país en sí así es es el falso negocio de unos pocos porque pues no se está ocupando o sea no hay nadie recibiendo ahí es uno el que cree que vale cuatro millones de propiedad hasta que la tiene que vender si si es lucrar lucrar con el espacio y al final de cuentas la ciudad como espacio público porque bueno el área también es parte del espacio y sobre todo pues el tema de copar los servicios el CIAPA dice tengo agua suficiente les da los permisos y resulta que no es suficiente el agua porque pues no tendríamos tandeos lo cierto es que persiste la sequía en México de acuerdo al monitor de sequía del servicio meteorológico nacional en la primera quincena del año 2024 se observaron diversos fenómenos meteorológicos sobre el país como el desplazamiento de cinco frentes fríos y la corriente en chorro subtropical el desarrollo de la tercera tormenta invernal así como eventos de norte y canales de baja presión a pesar de la ocurrencia de estos las lluvias por arriba del promedio solo se registraron en regiones puntuales de Oaxaca la parte central de Veracruz y el norte de Puebla por lo que no se tuvieron disminuciones de áreas con sequía por el contrario en gran parte de México se observaron lluvias por debajo de lo normal favoreciendo el incremento de áreas con sequía la sequía excepcional aumentó en Sonora Chihuahua Durango y San Luis Potosí y surgió en porciones de Sinaloa y Guanajuato mientras que la sequía severa a extrema incrementó principalmente en el centro y occidente del territorio nacional es decir la ecoregión del Bajío y Los Altos al 15 de enero de 2024 el porcentaje de áreas con sequía de moderada excepcional a nivel nacional fue de 61.59% 6.75% mayor que lo cuantificado a finales del año 2023 los datos para la región alimentaria más productiva del país así no son alentadores en este contexto se pueden explicar las enconadas disputas por el agua que prevalecen el caso más sonado es el agua de la región de Los Altos de Jalisco se supone que la pérdida de esa fuente por parte del sistema de agua potable y alcantarillado de León debía dejar enseñanzas el investigador Daniel Tagles Amora de la Universidad de Guanajuato considera que se ha dejado perder una gran oportunidad un proyecto masivo de captación de agua de lluvia porque dicen bueno si no llueve ¿qué pertinencia tiene? pues tiene mucha porque al menos está lloviendo entre 3 a 5 meses al año entonces nosotros pusimos un sistema de captación de agua de lluvia en una empresa acá de León que da el servicio de recolección de residuos y antes de poner el sistema fíjate que usaba el agua de primer uso para lavar camiones un desperdicio total un dispensio total de agua finalmente la empresa nos hizo caso e instaló un sistema de captación de agua de lluvia y en época de lluvia fíjate con son 44 mil litros los que tiene de capacidad de almacenamiento esos 44 mil litros en época de lluvia lo va usando para lavar sus camiones y cuando no llueve está usando esos sistemas de almacenamiento para comprarle agua saneada zapal y eso ya no se lo propusimos nosotros fue bien chistoso yo se lo propuse para aprovechar el agua de lluvia y ellos solitos se dieron cuenta con zapal que vendía el agua saneada y le compran el agua saneada actualmente y con eso lo llenan cuando no llueve y le sale más barato sí por supuesto todos ganan exactamente y entonces ahí tienes ya una estrategia si logras convencer aquí más o menos hay como más de 30 mil unidades económicas en Neon que tienen sistemas de techo y espacio para almacenar agua de lluvia y agua saneada entonces tú puedes ir trabajando con ellos pero implica un elemento muy importante Agustín y es qué tan dispuesto está el organismo operador para también dejar de recibir ingresos por ese tipo de usuarios o sea ese yo lo identifico como el principal factor de resistencia del organismo de la posibilidad de perder ingresos como parte de incorporar un proceso de descentralización del uso y manejo del agua pero los ganaría al al sobrecargar el uso dispendioso si gana el problema es la visión que tiene el consejo directivo del zapal si me explico que es un consejo directivo con una visión totalmente empresarial entonces quieras o no ellos han metido el agua en la lógica del negocio y la captación de agua de lluvia si bien te quita mucha presión pues ellos no lo consideran por la pérdida de ingresos que se pudiesen dar lo cual es parte de también recuperar un poco la visión ciudadana del organismo operador que actualmente está capturado por la clase empresarial si porque a fin de cuentas es una miopía no es una miopía porque aquí estamos hablando de un recurso que es escaso y en eso escriba su alto valor los usos no doméstico tienen toda la posibilidad de pagar un agua que no tienen a otro precio y subsidiar al uso doméstico al uso doméstico racional que además estarías juntando el tema social con el tema de la responsabilidad de los ciudadanos a consumir poca agua ¿no? es correcto y finalmente tienes aquí el cambiar de paradigma del organismo operador de pasar a una gestión mercantilizadora del agua a una visión socioambiental ese es el reto de pasar porque fíjate que es bien interesante Zapal si ponemos sistemas de captación de agua de lluvia en las viviendas de León en automático empezarían a bajar los ingresos del organismo operador tú nada más coméntame en el país ¿qué organismo operador de agua potable tiene cuatro mil millones de pesos en sus cuentas bancarias? no, no, no yo creo que es un caso excepcional creo que es ese presupuesto que maneja el CIAPA en Guadalajara y siempre está con déficit y acá en León precisamente pues ha tenido que ver el alto digamos las altas tarifas de agua principalmente del consumo doméstico que le genera a los usuarios a los también industriales comerciales y que finalmente lo ha visto como esta forma de desarrollo en la cual le permite también a los actores que están desde el organismo como clase empresarial financiar su modelo de desarrollo porque finalmente ellos no se apropian de las ganancias del organismo pero sí les permite financiar proyectos y les favorece digamos con respecto a la forma de acceder al agua por parte de proyectos económicos entonces cuando se pensaba en el zapotillo era bien interesante porque lo publiqué en un artículo que salió este año pero yo lo veía como el proyecto perfecto de Zapal y era no asumir ningún tipo de costo es decir los costos económicos iban a estar a cargo del federal los costos políticos iban a estar a cargo del gobierno de Jalisco y los costos ambientales y sociales también se los iba a llevar Jalisco entonces Guanajuato iba a tener agua subvencionada sin tener la necesidad de hacer ningún tipo de cambio en su tipo de prácticas y comportamientos porque iba a recibir 120 millones de metros cúbicos que eran guiables en términos ya como lo barajeaban no iba a llegar esa cantidad de agua cuentas alegres sí cuentas alegres y que finalmente implicaba que le ibas a dar yo no sé cómo con agua le podía dar 120 millones a León si la eficiencia física es del 70% es decir 30 millones todavía se le van por el bolsillo cosa que resultaba irracional entonces les quitan esa forma de visión del agua que les iba a generar un totalmente ganar-ganar y por eso se molestaron tanto desde el lado de León porque representaba en esencia tener una forma de abastecimiento segura a bajos costos pero se barajeaba para el caso de León que obviamente por traer agua de otra región implicaba costos y esos costos pues tenían que ser trasladados a los usuarios domésticos tampoco hay un trabajo de adaptación al cambio climático en la ciudad de León así es que finalmente es la lógica de esta visión de desarrollo de crecimiento ilimitado y en donde lo que se planteaba era no tenemos porque queden limitados en la parte del abasto del agua entonces ¿cómo vas a generar digamos cultura del agua conciencia por el uso y manejo del agua desde un modelo de oferta que se consideraba ilimitado y que únicamente te tendrías que preocupar pues de pagar tu tarifa esa parte ambiental digamos de educación no la puedes trabajar este únicamente desde el esquema tarifario tienes que manejarlo y empezarlo a construir con la participación de los usuarios pensando también en la cuestión de la conciencia de la escasez y de los límites que nos enfrentamos como región que también están o van a tener una pauta muy fuerte por la parte del cambio climático y que de alguna manera para 2024 que se espera que la situación esté grave lamentablemente veo que el organismo lo va a usar para tandeo y también como una forma de justificar el incremento en las tarifas en vez de desarrollar e implementar un modelo de gestión que atienda las causas de la escasez que socialmente ha construido el organismo ahora hablas del cambio climático justamente uno se preguntaría que no tiene un programa por ser un organismo tan avanzado en muchos sentidos por lo menos una salud financiera que no existe en prácticamente ningún organismo operador de México ¿no debería tener ya una visión clara de la crisis que se viene con el cambio climático y estar trabajando en esto o cómo lo trata de seguir pensando en oferta de agua es totalmente opuesto a una idea de adaptación y mitigación de cambio climático? Mira, pues precisamente como lo he revisado lo que ves que en esencia no tiene un proyecto que tenga cuestiones de mitigación y adaptación al cambio climático no lo tiene o sea sigue pensando en un modelo de oferta que está alejado de la visión de la cultura del agua que se requiere para la región es decir el cambio climático implica que te tengas que adaptar a las condiciones futuras en las que se va a ir modificando los escenarios ZAPAL no quiere modificar digamos esos patrones de desarrollo económico por la lógica desde su consejo empresarial que en este sentido es no podemos vernos limitados por estas cuestiones ambientales y ahí es uno de los retos porque finalmente el hecho de que tú logres aumentar la comercialización de tu agua saneada el hecho de que tú promuevas sistemas de captación de agua de lluvia en tus usuarios domésticos industrial comercial el hecho de que tú puedas trabajar con usuarios agrícolas digamos en el intercambio de agua entre saneada por extracción de los agrícolas todo ese tipo de pautas sumadas a cambios en las tarifas pensadas en la lógica de evitar el dispendio del agua el hecho también de que tú vayas generando participación ciudadana el hecho también de que vayas generando esta cuestión de cultura y conciencia del agua desde todos los actores pensando que es el centro del motor del desarrollo y que no generes un modelo digamos de trasladar los costos a otras regiones eso debería ser al menos algunas de las pautas que debería dar el organismo pensando en la lógica de cambio climático pero también en esta cuestión de buscar un modelo de justicia socioambiental en el tema del manejo del agua cosa que actualmente no no vislumbre el organismo operador dado que sigue en su lógica de traer agua de otra región o sea los límites para Zapal es simplemente ver qué región cede para poder financiar proyectos porque su visión es ganamos con las constructoras que van a hacer el trasvase y ganamos con el tema de tener abasto seguro para la región pensando en que no tenemos límites con respecto a la parte del cambio climático sin embargo se enfrenta un reto gigante solo dos acuíferos de la región del estado no presentan déficit y es de allá donde quieren traer agua para generar digamos no generar la visión de cambio en los usuarios mantenerla que podemos tener agua a pesar de lo que estamos viviendo y además uno pensaría que la elección del zapotillo en términos políticos es que no puedes llegar tú y arrebatar un recurso y pedir que la región exportadora absorba todo el costo entonces uno pensaría vas a hacer más política vas a hacer una propuesta de desarrollo vas a darles una vas a garantizarles una inversión a la zona exportadora le vas a garantizar que todo el mundo le entre para que mejore su uso del agua para que tenga acceso a créditos no sé como que la elección en los altos los alteños a la fecha se siguen sintiendo que querían despojarlos porque nunca vieron nada de eso y esto habla de que políticamente tampoco se gestiona así es y me parece que debería digamos la yo lo voy a llamar como la pausa en la suspensión para León debería que debió haber generado aprendizajes pero con mi colega Alex Caldera lo que hemos revisado es que esta visión de megaproyectos esta visión de oferta pospuso durante más de casi dos décadas o sea finalmente el zapotillo es ahí en 2008 cuando ya entra pero desde antes ya se venía vislumbrando el proyecto y aceptado y Guanajuato dejó de hacer estos cambios y ajustes que eran necesarios es decir si a ti ya te van a prestar dinero y debes bastante dinero y te van a prestar ya no ves la necesidad de buscar otras alternativas y opciones de hecho la expectativa que abrió el proyecto el zapotillo canceló la construcción de escenarios más responsables para gestionar la demanda de agua Zapal goza de un poder excesivo sobre el espectro político de Guanajuato sostiene el científico Guanajuato cuando vio el proyecto y vio que podía solucionar parte de los problemas con el proyecto del zapotillo dejó de hacer cosas importantes tanto en cuestiones institucionales como en establecer pautas de gestionar la demanda de tal manera que aunque no se diera el proyecto no estuviéramos enfrentando los retos que el día de hoy nos demanda la situación que hubiésemos llegado preparados si o no se hubiera dado la cancelación o la banca de la presa y trabajarlo que eso hubiera sido lo responsable eso hubiera sido lo responsable por parte de las autoridades de Guanajuato pensar en independientemente de la presa tenemos que hacer ajustes esos ajustes y sobre todo en la gestión de la demanda se dejaron se venían haciendo Alex Galera venía trabajando esta parte de identificar cambios institucionales que se vinieron haciendo a principios de milenio y que finalmente tras el zapotillo se cambió se dejaron de hacer estos ajustes esas modificaciones y dejó ahí digamos el reto de que el zapotillo resolvería todo y ese fue un gran error y ahora nos damos cuenta que en vez de retomar lo que se dejó de hacer que debimos haber hecho siguen en la misma lógica de megaproyecto ahora bueno hablamos de León de hecho hablé con Alex también hace unos tres días no sé si te comentó sí este me interesa el otro actor principal consumidor de agua que es de algún modo vecino de León y que a final de cuentas pues en algún momento si se pone fea la crisis de agua va a pelearse con León por el agua como ya lo ha hecho en el tema de los acuíferos el caso Romita por ejemplo que sería el uso agrícola el uso agrícola tú lo ves con otro nivel de conciencia o también persiste esta idea de que pues otros tienen que pagar la cuenta que a ellos les toca mira finalmente ahorita a manera interna de Guanajuato ha habido conflictos también o sea cuando León empezó a buscar fuentes alternativas antes del zapotillo pues se presentó con los límites internos en el estado que finalmente hubo actores que dijeron no no va agua para allá ahorita tiene la muralla este una parte del silauro también abastece el León y eso no también ha habido con una tesis que hizo una tesis muy interesante sobre el agua periurbana Zapal ha ido recobrando pozos de las comunidades aquí dentro del municipio ha tenido una digamos una forma de cambiar el modelo de gestión de comunitario a municipal lo que le permite manejar la fuente y tener el agua disponible para abastecer a esas comunidades pero también para la urbe ¿si me explicó? entonces Zapal digamos ha enfrentado resistencias en algunas comunidades en otras ha ido avanzando en esta cuestión de remunicipalización del agua pero es un hecho que los escenarios hacia adelante van a implicar la escasez del agua y los actores van a emerger en estas cuestiones de no estar de acuerdo con esa visión que tiene el organismo operador y que actualmente está muy avalada por la comisión estatal queramos o no a mí me llamó la atención no se te platicó Alex pero tuvimos una reunión con la comisión estatal del agua por ahí de principios del año nos llamaba la atención que desde la comisión estatal del agua si tienen esta intención este interés de cambiar el modelo de oferta por uno de demanda pero en este momento te soy sincero yo creo que es más fuerte estatal que comisión estatal tiene más capacidades políticas económicas con ese super hábit cualquiera es fuerte pues cuatro mil millones es una cosa tiene tiene tanto músculo que realmente las decisiones o las indicaciones que le puedan mandar comisión estatal no creo que que las las acate sobre todo pensando en León queramos o no es la tercera es el tercer municipio más poblado del país y probablemente en dos mil veinticinco va a ser el segundo o sea es Tijuana Estapalapa León y probablemente en el veinticinco es Tijuana y León como los municipios más poblados del país con la capacidad financiera que tiene el organismo con las presiones poblacionales con todo eso va a empezar a pugnar por tener por obligación y por derecho que le den agua de otras regiones siempre y cuando no cambie esta lógica del consejo directivo o sea donde donde tenemos una amplia posibilidad de incidencia es tratar de generar esta participación colectiva por diferentes actores dentro del consejo directivo ahí me parece que es uno de los espacios inmediatos que se pudiese retomar el punto es que la alcaldesa los alcaldes son los que designan esos cargos y usualmente es gente que conoce el alcalde o la alcaldesa y que finalmente están muy alineados a su forma de visión ese es uno de los retos recuperar esos espacios realmente para la ciudadanía pensando que en quienes se puedan sumar sean actores que realmente estén abonando a la lógica del cuidado del agua y te lo voy a poner así ahorita hay un un conflicto muy fuerte aquí al interior de León por el tema del agua porque no sé si has escuchado del proyecto City Center City Park sí, sí, sí ahí está al lado de la presa de los palotes el palote la presa de palote y bueno el proyecto es un proyecto de inversión que incluye departamentos centro comercial oficinas y otras cosas ¿no? es un proyecto inmobiliario de mucho dinero se apropiaron del cárcamo hay que decirlo así digo se apropiaron porque finalmente estuvo esta lógica de que la manifestación de impacto ambiental se la dio el propio municipio ¿no? la CEMARNAP como debía ser pero lograron asociaciones civiles que se están dedicadas a la cuestión de la protección ambiental lograron que el proyecto esté detenido y mostraron la inviabilidad del proyecto pero actualmente tiene una pugna en donde el proyecto está parado porque la población del norte del municipio los vecinos del norte han señalado que el proyecto obviamente del city center va a generar el desabasto de agua para la ciudad en la zona norte es decir este proyecto va a requerir más o menos medio millón de metros cúbicos de agua al año que si te das cuenta no es mucho pero finalmente este desarrollo va a tener agua 24,7365 ¿no? o sea nunca va a estar desabastecido de agua y esta es la pugna que tienen los vecinos que finalmente se unieron para detener el proyecto argumentando que el tandeo que se está generando actualmente en el municipio pues esta es como responsable el city center aunque todavía no está digamos en funcionamiento pero que de alguna manera ya vislumbra esta cuestión de que se van generando muchos conflictos al interior del municipio por lugares que van a tener desabasto de agua y que se van a sentir en la lógica de cómo lo está manejando Zapal es un modelo injusto en la forma de distribución del agua claro si como diciendo si esto me pasa ahorita que no está que me va a pasar ahora que esté así es y que finalmente el municipio va a tener va a ir generando o va a tener le van a presentar escenarios de conflicto internos del agua que ya existen el detalle es que no nos está logrando digamos tener como aprendizajes no ha aprendido el zapotillo no aprendió obviamente los conflictos con con Romita con el acceso al agua y no ha entendido que el manejo del agua se debe dar de manera muy diferente aquí en el municipio y sobre todo aprender que es una empresa pública no es una empresa privada y brinda un servicio público pero el cual tiene un monopolio entonces tendría que operar con otro tipo de restricciones también bueno curiosamente este Alex y yo escribimos un artículo en 2021 en donde encontramos que el organismo operador a pesar de que es un organismo público descentralizado se comporta como una empresa privada fíjate que hay un concepto que se llama corporatización de los servicios públicos y la corporatización fue desarrollada por una autor presión Amazonal en donde apellido Amazonal que señalaba que los conflictos derivados del habla neoliberal a nivel mundial generaron mucha resistencia por la participación del sector privado para tratar de sortear esas problemáticas lo que se hizo muchos de los gobiernos fue mantener la propiedad pública pero la lógica del funcionamiento totalmente del tipo empresarial ajá y es lo que se tiene en León tenemos un proyecto de corte corporatización de una empresa pública con una lógica totalmente neoliberal en el manejo del agua entonces es una empresa pública descentralizada pero con una lógica totalmente empresarial y cuando publicamos eso el organismo operador se enojó bastante porque somos públicos y nosotros dijimos totalmente son públicos pero su lógica y su forma de comercializar el agua es totalmente corporatizada de tipo neoliberal entonces eso le cuesta mucho al organismo ellos dicen nosotros somos públicos porque tenemos la propiedad pública sí pero el comportamiento es totalmente corporatizado y ahí es uno de los retos que enfrentamos cómo pasar de un precisamente lo que dice McDonald este autor que digo que se encargó mucho de estudiar esos casos cómo la corporatización puede ser buena y mala y la corporatización de los servicios públicos si bien es propiedad del estado con comportamiento de empresa pero dice hay una de tipo neoliberal y hay una de tipo progresista ¿cómo le hacemos en León para que esa visión de corporativismo no sea neoliberal que más bien pase a ser progresista en donde lo que resolverá lo que ya te estaba comentando el tema de las fugas el tema de las tarifas el tema del acceso y que en realidad se plantea esta lógica de público público ¿sí me explicó? claro sí no perder porque el cáncer del sector público suele ser que se maneja mal el manejo que sea bueno porque tenga lógica social puede decir que al final de cuentas no tenga números rojos pero que tampoco sea para acumular y acumular recursos y sobre todo para que nomás se beneficie a los gigantes y de hecho es como con el recurso que tiene actualmente puede resolver y atender el problema del agua porque es mucho dinero exactamente realmente la zona del municipio es de más de mil millones de pesos seguramente porque es una empresa absolutamente solvente tiene una gran oportunidad en este momento para resolver muchas cosas ¿no? fíjate que yo no estoy peleado y era lo que me preguntaban yo no estoy peleado que pudiese incrementar las tarifas de hecho creo que es una oportunidad para aumentarlas pero aumentarlas a quienes más consumen o sea hacer esta estratificación y sectorización del consumo del agua que me parece que si hay un privilegio para hacer ciertos actores de ingresos altos que se están beneficiando quieras o no de tarifas que todavía pueden ser muy bajas para ellos y que en realidad por volumen les beneficia mucho es correcto entonces el león pues imagínate con una clase de ingresos altos el que pague dos mil pesos no es nada claro no es nada ahora puedes ahí aumentar ajá pero los de ingresos bajos y ingresos bajos dales prioridad regresamos a valle de santiago en el corazón del bajío donde la lucha por adaptarse a un entorno crecientemente seco es vital para prevenir riesgos económicos o sociales señala María Mónica Rico Moreno de la jefatura agropecuaria municipal esto implica también manejar de otro modo el ganado ¿no? sí porque el ganado si se le maneja de otro modo baja su estrés hídrico y permite la regeneración de los espacios igual buscar este controlar también el tamaño de los actos los actos ganaderos a lo mejor buscar un poquito más de calidad y no cantidad en el tema del ganado entonces este igual están los programas por ejemplo de agricultura protegida lo que son acolchados invernadero también con la finalidad de hacer un uso más eficiente del agua los programas que son para la eficiencia del agua del agua de riego este ahí hay apoyos también para nuestros productores que pues nunca es suficiente pero el tema es la capacitación me parece mucho mucho muy importante que en este caso gobierno del estado por medio de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario este hacemos muy buen equipo ahí para atender el tema de la capacitación la formación a nuestros productores una cosa son los apoyos los bienes físicos pero otra muy importante es la formación y la información de los agricultores ¿cómo responde el productor a este paquete de propuestas? sobre todo cambiar ciertas costumbres a ver yo sembraba trigo pero no el trigo le manda mucha agua pásate a Garabanzo te conviene ¿cómo lo convencen? supongo que también son temas de mercado a ver ¿qué tiene mejor precio en el mercado? ¿qué puedo y traerme más beneficios? afortunadamente tenemos aquí una instancia muy importante incluso a nivel nacional que es el módulo de riego el módulo de riego tiene un papel mucho muy importante en los agricultores que siembran de riego y es un foro donde donde nuestros productores se pueden informar pueden tener acceso a la tecnología entonces ahí la verdad es que nos ayuda mucho esta organización de productores para poder difundir incluso precios de mercado comercialización todo esto es un tema un poquito más difícil con nuestros agricultores de temporal porque si ahí está pues son cuestiones sociales también pero como comentaba yo afortunadamente pues tenemos esos programas que no son suficientes pero es un avance el tener técnicos que nos apoyen en visitar a los agricultores en el área también bueno tratamos de hacer esa comunidad con los agricultores para darles a conocer estas otras tecnologías de dejar los rastrojos quemar los rastrojos hacer a lo mejor un trabajo de conservación de suelos surcado en contorno para permitir más la captación y la infiltración del agua el agricultor temporal suele ser más reacio a cambiar que el río sí, claro sí aunque bueno pues últimamente uno de los trabajos que también tratamos de hacer es ir avanzando en el tema del relevo generacional ya nuestros agricultores o las parcelas están todavía en manos legalmente en manos de productores mayores de 60 años ya pero nosotros bueno tratamos de involucrar también a las nuevas generaciones porque es un desafío ¿verdad? sí que a las nuevas generaciones no les interese el campo pues no es por nada ¿verdad? pero sí tratamos de incentivar eso y a mí me me complace pues ver que productores jóvenes hijos de productores están quedando y pues igual por la necesidad porque de repente no hay muchas otras opciones se nos acercan ¿no? se acercan a buscar apoyo para seguir invirtiendo en el campo entonces es una un elemento también importante en nuestra agenda de trabajo el atender a esas nuevas generaciones que ellos sí están un poco más interesados por la innovación tenemos por ejemplo en estos días el día de ayer comenzó la feria agroalimentaria la expo agroalimentaria en Irapuató entonces nosotros buscamos mucho que los productores se acerquen afortunadamente ya con las redes sociales nos facilita un poquito más la comunicación con los agricultores y este buscamos mucho que los hijos apoyen a a los dueños de la parcela porque al final de cuentas es un capital pues súper valioso ¿no? la tierra no sé tal vez sea un poquito complejo pero ya se sembró ya se está empezando a levantar lo que se dio y lo que no pues no ¿cuánto están esto es estimando que puede afectar esta sequía en términos de productividad? ¿cuánto va a bajar la productividad? ¿o cómo cómo van a medir el impacto de la sequía? eso por un lado y por otro lado un efecto social que suele ocurrir en las zonas rurales de México llegan momentos malos para la economía primaria la gente migra la gente se va y aquí tenemos una tradición importante en el bajío de migración a Estados Unidos sí tenemos ahorita reportado identificado una pérdida mayor al 70% tremendo sí y es casi la totalidad de la superficie de temporada mayor al 70% hay zonas totalmente perdidas la gente suele decir ya no va a haber ni para los animales es el rastrojo que queda entonces sí la pérdida es alta va a suceder seguramente este fenómeno de la migración pero vuelvo como nunca creo o como al menos no lo había visto yo todo este apoyo al sector estamos trabajando con gobierno del estado para buscar indemnizar presidencialmente ¿existe la cultura de la seguranza? o sea de que compran un seguro el gobierno del estado está subsidiando el gobierno federal lo subsidiaba pero lo dejó de hacer no ya ahorita es totalmente recurso del estado y afortunadamente bueno con la finalidad de sumar esfuerzos en este año el gobierno del estado nos hizo la invitación a participar en la compra de la prima y este municipio está participando ¿y qué porcentaje del municipio estará asegurado? de la superficie de temporal creo que son como 11 mil hectáreas tenemos se siembran una cosa es su vocación la vocación del terreno que es temporal pero últimamente se siembran aproximadamente unas 17 mil hectáreas entonces tenemos por lo menos dos tercios de temporal asegurados y tenemos un reporte actualmente como de 6 mil 700 hectáreas lo que está reportado vamos con productores y está reportado como pérdida como pérdida y en el caso de la superficie de riego esa está totalmente asegurada o no va a afectar ahí sí desconozco ahorita nos estamos la verdad pero creo que pensará que ellos son más profesionales y tienen mucho más recursos para pensar prever las cosas sí lo que pasa es que pues a lo mejor no como se requeriría no como se requiere pero bueno el tema del seguro es sobre cultivos establecidos que se establecieron y se perdieron y en el caso del riego es si no se estableció pues ahí ya no opera al menos el tipo de seguro que se está adquiriendo o sea digamos que el riego no tiene ese margen de incertidumbre que siempre tiene lo temporal va a llover en tal tiempo voy a establecer el primer cultivo pues una parte lo que es de riego de pozo de alguna manera está un poquito más protegido lo que es de riego de gravedad pues igual pero ahí lo que sucede es que el agricultor no siembra o sea si no se les va a dar agua simplemente pues nada más no siembra pues ya lo saben sí entonces saben que no van a tener agua de hecho en noviembre se les dice va a haber tanta agua y ellos pueden planificar y entonces no siembran pero al final de cuentas al final de cuentas no se tuvo esa ciertamente no se tuvo esa inversión pero tampoco se va a tener también esa la pérdida habría que preguntarles a ellos cuánto dejaron de sembrar sí yo creo que es un dato que se puede saber cuánto se deja cuánto se deja de sembrar por generación de riqueza o de valor ¿cuál será la relación agricultura temporal y de riego? o sea ¿qué tantos más? valor de la producción fíjole la verdad no tengo el dato preciso a lo mejor sería aventurado decir que 3 a 1 o 4 a 1 es que pero la ventaja de que un productor de riego es enorme sobre un mundo sí claro sí porque además estamos hablando de cultivos como lo que son las hortalizas o las frutillas que tienen exactamente tienen un nivel de redditualidad más grande o de rentabilidad más grande y el temporal es prácticamente su existencia aunque aquí en Bahía Santiago bueno aún los temporales son muy productivos los suelos son todavía todavía a pesar de la explotación histórica que ha habido todavía son buenos suelos que también están trabajando con el tema de cómo recuperar los suelos sí tratar de depender menos del agroquímico lo que yo comentaba esas estrategias de capacitación hacia los productores vuelvo que no son suficientes pero hay algo en ese sentido de recuperar la calidad del suelo con varias estrategias ¿para qué tanto ya con esto es para ir cerrando la entrevista ¿qué tanto les ha afectado la expansión del agave como un cultivo que no requiere mucha agua y que es muy oportunista viene una crisis no tengo dinero me pagas una renta muy buena te cedo mi potrero para que pongas si hay algunas zonas aquí en el municipio que desafortunadamente están ya contagiadas de esta moda y bueno también en el municipio se está buscando informar a la gente se supone se supone que el gobierno del estado ya firmó con el consejo regulador de tequila un acuerdo para no deforestar que es muy importante porque estaban llevándose todos los espacios donde hay carga de agua y universidad al menos por parte del estado no incentivar el establecimiento de estos cultivos y no de la manera en la que se está haciendo en un periodo como este que va a haber precariedad habrá que poner la lupa y que no le vayan a aplicar por ahí nuevos cultivos de ajave es cierto es cierto así es nuestra labor es estar buscando otras alternativas tanto de cultivos como de programas emergentes como lo es este el año pasado y este año tuvimos el apoyo de fertilizante para que por lo menos haya un auxilio al agricultor que le baje su coste de un proyecto tecnológico sí pues sí porque como digo tanto el año pasado como este la mayoría o muchos de los agricultores hicieron dos siembras ahora agreguemos que a nivel nacional o internacional está el contexto del descenso mundial del precio de los granos básicos eso se supone que es una promesa del gobierno federal para darles un precio de garantía pero también ha sido una negociación bien difícil sí ahorita la verdad creo no ha cristalizado obviamente pero bueno pues nosotros tenemos que avanzar al menos en lo estatal porque somos quienes damos la cara con los productores estos panoramas difíciles no deben hacer olvidar que la región no solo es importante en lo alimentario y lo económico su diversidad biológica es asombrosa considerando solo la vegetación natural en la cuenca lerma se reconocen alrededor de 10 tipos de vegetación que integran 13 comunidades vegetales y que a su vez mantienen alrededor de 7088 especies de flora y fauna dato actualizado por la comisión nacional para conocimiento y uso de la biodiversidad señala el informe de la estrategia de rescate de la cuenca elaborado por especialistas expertos del instituto mexicano de tecnología del agua la mayor riqueza y endemismo es decir exclusividad a nivel mundial de especies se encuentra en la zona norte y sur de la cuenca coincidiendo con las áreas montañosas y con parte de la zona central los bosques de encinos así como los de pino encino tienen los mayores registros de especies y en particular de las propias de la región a pesar de su baja riqueza los pastizales naturales y el matoral subtropical también albergan un gran número de especies endémicas en ese sentido la puesta en marcha de esfuerzos de conservación sobre estos ecosistemas incrementaría la posibilidad de la persistencia de especies características de la cuenca y en particular de las que son exclusivas de la zona territorio reportaje porque todos tenemos una historia que contar con el periodista Agustín del Castillo